Y la policía en Santa Cruz está movilizada para dar con los autores de los saqueos ocurridos ayer por la madrugada al inicio del paro. Estos jóvenes ingresaron violentamente a dos negocios. Estas imágenes muestran claramente como una caravana de jóvenes ingresan a dos locales de expendio de bebidas alcohólicas, ubicadas en el quinto anillo de la radial 13. Del lugar se llevaron sillas, botellas de cerveza y otros artepactos de valor. Los vecinos del lugar reprochan la actitud vandálica de estos jóvenes. No, pues no tienen que ser así, pero no. A ver, es el paro, es el paro, pero no pueden saquear así. Se ve que entraron un ratito ahí en el lugar, dice él. ¿Qué se llevan? Plata, dicen, no sé. ¿Cerveza? Cerveza. ¿Y usted cree que se puede identificar con el video que se ve? Bueno, debe tener grabado, puede identificar. El comandante de la policía, Igor Echegaray, por su parte, asegura que se está trabajando en el caso. El objetivo es identificar a cada uno de los jóvenes que ingresaron al local de manera violenta. Sí, estamos ya identificando, en eso también habíamos acordado con el presidente del comité cívico, de identificar a estas personas que, solapados bajo el movimiento cívico, realicen este tipo de acciones. Vamos a ser inflexibles en el cumplimiento de la ley. Y ojalá también que los sectores movilizados ayuden a identificar a estas personas delictivas que se dedican, obviamente, a este tipo de hechos. Algunos vecinos testigos que pidieron no ser identificados señalaron que varios clientes del local fueron golpeados por los jóvenes que ahora están siendo buscados.